Bendiciones, hermanos, esta tarde nos da un placer tener la oportunidad de alabar y glorificar a nuestro Dios y poder ser agradecidos por la misericordia que Él tiene para con su pueblo aquí en Isperia. Les invito entonces a que nos pongamos de pie para abrir nuestras vidas en el Salmo 107, besos 1, 2 y 3. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Alabada Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dignos a los redimidos de Jehová, los redimidos con el poder del enemigo y los ha consagrado de la tierra, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Por tanto, es nuestro privilegio poder alabarlo y glorificarlo. Porque así como dice el Salmo 117, Alabada Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabarle. Porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia y su fielidad. Es para siempre, aleluya. Somos agradecidos con el Señor porque Él ha tenido misericordia en nosotros. Inclina su rostro, cierre sus ojos, levante su corazón, alabe al Señor. Padre, en este honor somos agradecidos por la gran misericordia con la cual Dios amado a usted ha mostrado sus obras. Señor, aún las obras de justicia que usted, donde derrama su ira y su furor sobre estas ciudades a través de este tiempo de juicio, Señor. Le damos gracias porque es grande y fuerte y poderoso. Y elevamos nuestro ruego y nuestra oración, Señor, porque usted escucha nuestras súplicas. Señor, a causa de su santo nombre, venimos a pedir misericordia para que usted muestre su rostro en este santuario. Señor, rogamos, Señor amado, que usted escuche y abra sus oídos a la condición de esta ciudad y la necesidad que esta iglesia tiene delante de usted. Su justicia, Dios amado, es eterna y su finita misericordia se muestra. Señor, escuche y perdone. Perdone, Señor, nuestra indiferencia. Perdone nuestra incredulidad. Perdone la indiferencia, la apatía y la arrogancia de algún pueblo, Señor amado, que verdaderamente muestre la dureza de su corazón, porque son los últimos tiempos. Pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, rogamos, Señor amado, que nos acerque al trono de su misericordia y que usted desciende y obre con poder. Señor Dios todopoderoso, esta ciudad te necesita, porque usted es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de que le demos honra, gloria y alabanza. Señor Dios todopoderoso, hacedor de maravillas. Santo, santo, santo es su nombre, Señor Dios todopoderoso. Espíritu Santo, rogamos que revele su gloria y nos cubra con su poder, a fin de que a través de la sangre del Señor Jesucristo podamos ver su gloria y el poder de su nombre moviéndose en este tiempo que tomamos, Señor, decisiones. Esta iglesia necesita tomar una decisión. Rogamos, Señor amado, que usted nos dé la sensibilidad y la guianza del Espíritu Santo para poder, Señor, entender su voluntad. Señor, deseamos que entrar a sus atrios con alabanza para alabarle y bendecir su nombre con una entrega total de espíritu, alma, mente y corazón para que usted, oh Dios amado, establezca su voluntad, su reino de justicia, de amor y de verdad en cada vida, mente y corazón que está dispuesto a poder, oh Dios amado, poder adorarle, bendecirle, glorificarle y conocer que el gran Dios soy, el todopoderoso, el amanecedor de maravillas está presente en este lugar para que usted, oh Dios amado, sea glorificado. Santo, santo, santo es su nombre, Señor Dios todopoderoso, bendito y alabado sea su nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestro pastor Mena, que está con nosotros y que esta tarde se van a llevar a cabo las votaciones en este lugar. Y eso es la razón por la cual también los invitamos que estemos atentos a las reuniones de cada semana a través de los medios de Zoom para que los hermanos Jorge y Anira Argueta se mantenga la transmisión, la hermana Ruth Atguerda también el jueves y nuestra hermana Lucy el jueves a las 7. La reunión de los jóvenes también se realiza a través de los medios de Zoom los viernes y para mayor información con nuestro hermano Maya. De esta manera damos paso a nuestro hermano Mena para que tome el lugar. Dios está yendo a la iglesia a ustedes y especialmente en esta tarde en la que se ha estado orando antes. Mi esposa y yo también hemos orado para que Dios, a través de los que son miembros de la iglesia, puedan ejercer su voto para elegir en esta tarde al pastor que será de esta su iglesia, The Connection. Así que creemos hermanos que pues como iglesia Lanzarreno que somos, tenemos este privilegio de que si usted tomó clases anteriormente con el pastor Mario o las personas que le hayan dado clase de membresía, no sabría decir verdad quien esté o clases. Ustedes han de recordar que para usted ser miembro generalmente en una iglesia necesita ser adoctrinado, entender qué significa la salvación, qué es el bautismo, la santa cena, quién es Jesús, el Padre, Dios, quehovano, que hizo los cielos y la tierra, el Espíritu Santo. Y bien, todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, su inspiración plenaria, la sanidad divina, el juicio, la iglesia. Y todos estos artículos de fe se nos enseña, se nos enseña generalmente en estas clases. Y estoy seguro que algunos de ustedes pueden recordar que estoy misionado solamente para pues decir en este sentido a aquellos que tomaron estas clases y por supuesto posiblemente escucharon más acerca de la iglesia Lanzarreno que está compuesta por 162 obras misioneras alrededor del mundo. Hay muchos, pero muchos, misioneros arriba de 750 o 60 ya que están en estos países y definitivamente por eso la iglesia también ora, por los misioneros y para que ellos lleguen a otras partes del mundo, ¿no es cierto? Hoy más que nunca estamos llegando a través de los medios de comunicación electrónica y estamos teniendo este grande privilegio de que estamos llegando sin darnos cuenta de muchas otras naciones. Y si Jesús no ha venido, esperamos en Dios que sea posible que nosotros podamos ingresar a otros países después. Pero como ustedes saben, hermano, todo esto es posible a través del apoyo de cada una de las iglesias de Lanzarreno que tenemos en cada uno de estos países porque creemos que la Gran Comisión también es en un sentido sostenida por el apoyo de todas las iglesias de Lanzarreno alrededor del mundo. De manera que, hermanos, en esta ocasión queremos decirles a los que son miembros de la iglesia, a los que son amigos, visitantes o hermanos que han estado ya quizás por muchísimos años acá o que son parte de esta congregación, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, sin embargo, les invitamos a aquellos que no han tomado las clases de membresía, ya que se elija a un pastor, hablen con él, por favor, y así entonces él pronto les puede dar estas clases o quizás algunos que las iniciaron y no las han continuado, posiblemente algunos quedaron de bautizarse y no se han bautizado y vayan todavía a hacerlo, entonces con más razón hablen con el pastor. Esperamos en Dios que en esta tarde, entonces, si usted es miembro de la iglesia de Lanzarreno, tiene 15 años o más, usted puede votar. ¿Qué se hace cuando se vota por un pastor en la iglesia de Lanzarreno? Bueno, si el pastor realmente ya ha sido pastor, el pastor candidato para pastor de la iglesia aquí en Connection Expedia es el pastor Pedro Moreno. Algunos de ustedes han estado escuchándole predicar a través de videos y en algunas ocasiones que él ha podido estar aquí también, damos gracias a Dios. Yo creo que con la experiencia pastoral que él ha tenido en México y también aquí en los Estados Unidos ya por más de 18, 19 años quizás, mínimo 17, 18. El hermano Pedro Moreno, en este sentido, como reverendo, como un presbítero de la iglesia en Lanzarreno, cuando su nombre corre para un voto de sí o no en esta ocasión para pastor aquí de Connection, iglesia en Lanzarreno, es por dos años, ¿sí? Se hace por dos años. Mañana me va a tocar asignar a un pastor, mejor dicho, ya fue asignado, pero presentarlo a esta iglesia en Huirier porque no es un pastor ordenado en el sentido de ser presbítero. Entonces, nada más como superintendente y de parte de la junta consultora y la aprobación de la junta local de la iglesia de Huirier, tengo el privilegio de asignarle y va a estar por unos meses como pastor, siendo que él es nuevo, es nada más graduado del programa, tiene su licencia de distrito, pero todavía no ha sido pastor, digamos, por algunos años, ¿no? Entonces, en la iglesia en Lanzarreno también es un pastor que es graduado, cuando tiene tres o más años de experiencia y se ha cursado el plan validado de estudios ministeriales, él puede ser coincidado a la ordenación dentro de la iglesia en Lanzarreno o al presbiterio. Así que tengo el gusto de, en esta hora, hermanos, presentarles el nombre de nuestro hermano reverendo Pedro Moreno para que sea vuestro pastor por los siguientes dos años. Es presentado su nombre para elección por dos años. Sí, por los siguientes dos años, él podrá ser electo automáticamente. Ahora, aparte de que, obviamente, he dicho que la edad de 15 años en adelante, para que haya elección de un pastor, en este caso, el pastor Pedro Moreno, debe de ser por dos terceras partes del total de las personas que están votando. Vamos a decir, creo que conté 24, si me equivoqué, puede ser, si son más, disculpen. Entonces, dos terceras partes del 24 son 16, correcto. Gracias, hermano, Fernando. Sí, porque sería entre ocho, tres partes, ¿no? Y dos terceras partes sería de ocho, dos por ocho, 16. Muy bien. Entonces, sí, el pastor de los 24 poniendo que son los que van a votar en esta tarde. Y 16, por lo menos, dicen que sí. Y, por supuesto, la pregunta que aparece o la declaración en la celda de votación es que usted vote sí o no para pastor por dos años. El nombre del pastor, Pedro Moreno. Entonces, uno de más, repito, va a ser por dos terceras partes automáticamente la elección y para dos años como pastor de la iglesia. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Todos entendieron. Muy bien. Voy a invitarles, entonces, a que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos honra, alabanza y gloria por este privilegio y oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí con nuestros hermanos en Esperia, tu iglesia. Gracias por cada uno de ellos, oh Dios, que han sido fieles a ti. Gracias también porque tú les has cuidado. Sabemos, Señor, que en este día y, por supuesto, en estos tiempos, todavía se registran las tristes noticias de, creo, 28 millones de personas afectadas por este COVID alrededor del mundo y ya más de 800 mil personas que se han registrado fallecidas. Le damos gracias por aquellos hijos, hijas tuyas, que por esta razón también fueron afectadas y tú has permitido ser llamados a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ellos y ellas descansan de sus labores, descansan en tu presencia y ahora no están padeciendo más. Ningún afán, ningún dolor, ninguna enfermedad, cualesquiera, Señor, que hayan sido también las causas, aparte de este virus corona o COVID-19, como le llaman, que ha cobrado las vidas de muchas personas. Señor, nosotros sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que tú eres poderoso para guardar ese depósito de la salvación que tú, Señor, por el Espíritu Santo, has puesto en nuestras vidas. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias por la nueva vida en Cristo. Gracias por ser hijos tuyos. Y gracias por tener este privilegio, Señor. También de hacernos miembros en iglesias locales, en lugares específicos, donde tú, a través de los talentos y dones, nos das el privilegio de ser dicta. Muy especialmente, pues, rogamos que el ejercicio del voto libre de cada hermano y hermana que puede votar en esta ocasión, tú le guíes, a través del Espíritu Santo, a votar como tú ya le has indicado o se bendites en estos momentos. Para tu honra y gloria, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden proceder a votar. Entonces, voy a explicar si entonces los hermanos que nos ayudaron a pasar esta cédula de votación van a recoger de usted su propia cédula. O sea, que si usted ya votó, levante así, por favor, su hojita y así entonces ellos saben que usted ya votó y pueden pasar a levantarla de usted. Muy bien. Voy a suplicar a mi esposa. Mi esposa se llama Silvia, perdón. No sé si mencioné su nombre la otra vez. Cuando estuvimos acá, ella estaba muy cansada. Ella había llegado otro día, después de que yo llegué también, de lejos, a Los Ángeles, que son como tres horas y media, también a cuatro. Es igual que acá, un poquito menos. Y luego de allá para acá, pues Los Ángeles, como una hora y media, más o menos. Estaba muy cansada ella y gracias a Dios que hoy pudimos venir juntos. Y esperamos en Dios ir para Los Ángeles de acá para servirle. Estamos en las ciencias en el día de mañana. También estaremos asignando a ella un pastor. pero ella va a ayudar, por favor, a los escrutadores, a los dos hermanos, si les acompaña mi esposa. Y por favor, ella les va a ayudar a hacer este conteo, cómo se hace y para estar claros en los resultados. Muy bien, hermano. Perdón, es Mikey el que graba y dirige la música o Juan en charge de Praise. Los que están a cargo de la alabanza o los que siguen en el programa. Buenas tardes, hermanos. ¿Están listos para alabar a Dios? Amén. Si se pueden parar y vamos a alabar a Dios con esta canción que se llama Mi Vida Eres Tú. Eres el grano soy, Eres hijo de Dios, Eres el centro de mi vida, Cristo. Eres cordero flor, Eres majestuoso rey, Eres el centro de mi vida, Cristo. El amante de mi ser a quien adoraré. Mi vida eres Tú, mi vida eres Tú, mi vida eres Tú, Cristo. Eres mi salvador, Eres mi buen pasado, Eres el centro de mi vida, Cristo. Eres poderoso, Eres hermoso Dios, Eres el centro de mi vida, Cristo. El amante de mi ser a quien adoraré. Mi vida eres Tú, Mi vida eres Tú, Mi vida eres Tú, Eres tú, Mi vida 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 eres Tú, Ahora vamos a cantar a quien soy, yo soy quien dice que soy. ¿Quién soy yo para que el grande me acerque al sol, me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. ¿Quién soy yo para que el grande me acerque al sol, me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí, su amor por mí. ¿Quién soy yo para que el grande me acerque al sol, me encontró en mi perdición, su amor por mí. ¿Quién soy yo para mí? Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos a cantar una canción más que se llama Mi Roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. Con nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo en ti mi roca es. Sobre la tempestad, él es rey. Cuando no puedo ver tu faz, no sé que tu gracia es el primal. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en él, mi ancla firme está en él. En Jesús, fuerte soy, solo en él, mi roca es. Sobre la tempestad, él es rey. Un día, él regresará, en su presencia voy a estar. Si macho y ángel, mi roca es. Si macho y ángel, mi roca es. Justificado por la fe. Justificado por la fe. Justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo en él, mi roca es. Sobre la tempestad, él es rey. En Jesús, fuerte soy, solo en él, mi roca es. Sobre la tempestad, él es rey. Amén. Amén. Sobre la tempestad. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da el Señor de poder alabarlo y glorificarlo de una manera diferente. Y ahora está yendo a nuestros diezmos ofrendas primicias. Al altar invitamos a nuestro hermano Alejandro. Para que participe. Alejandra. Alejandra. De la lectura de la palabra y participemos todos de dar al dador alegre. Porque el Señor bendice con gran bendición a aquel que tiene un corazón dispuesto. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías 3, 8. Yo voy a leer el 10. Ustedes pueden leer todo el capítulo 3. Pero la palabra de Dios dice así. Traer todos los diezmos a la colina y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias a Dios. Padre bendito, vengo delante de ti, Padre. Darte gracias por un día más que nos permites estar aquí, Señor. Reunidos alabando y glorificando tu nombre, Señor. Que ese es el primer propósito de estar aquí, Padre. También te damos gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diemos que hemos levantado, Señor. Para que tú los bendigas, Señor, y los multipliques. Y también te pido, Señor, por cada persona, Señor, que si está ocupando trabajo, Señor, tú le suplas, Señor, todas sus necesidades. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias por todo. Amén. Amén. Quisiera leerles en el capítulo 1 del profeta Habacuc, del 1 al 4, y la palabra del Señor lee así. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo me pregunto cuál será la razón de por qué nosotros no tenemos avivamiento en nuestros días. Y he escuchado a grandes predicadores decir que ya avivamiento no van a haber. El otro día le preguntaban a un hermano que coordina los ministerios multiculturales en Canadá y Estados Unidos, el doctor Roberto Hudson. Hablé con él, por cierto, en el día de ayer para un asunto y le escribí ahora. Y él dijo que los avivamientos están sucediendo. Y cuando él dijo eso, un joven después me preguntó más tarde en esta... Bueno, una clase de videoconferencia que tuvimos con él. Así fue. Él estaba dando esa clase a través de la Universidad de Puebloma por videoconferencia. Y obviamente esa fue su respuesta, pero el joven estaba conforme. Y después me dijo más tarde en una reunión que tuvimos, si no fue obviamente ese mismo día en la semana, pero después. Y me dice, hermano, yo no quedé satisfecho con la respuesta que dio el profesor, el hermano. Y le dije, bueno, yo creo que para poder entender lo que él dijo, uno tiene que estar en la cultura de los hermanos anglosajones. Y de veras, para ellos, hermanos, un avivamiento es cuando viene un evangelista y en el pasado dicen que predicaban hasta por dos semanas. Una semana a lo menos, o quizás en nuestros días de miércoles a domingo cinco y por último se ha reducido a tres, cuatro días. Ya menos de la mitad o la mitad de una semana. Y entonces para la mentalidad americana tener un avivamiento es invitar a alguien que nos va a venir a hablar de la palabra de Dios sobre pasajes que nos van a hacer reflexionar. A muchos buscar al Señor, a otros buscar la llenura del Espíritu Santo y de esa manera dicen ellos tuvimos un avivamiento. Yo traté de explicarle al joven y decirle, en realidad, él creo que quiso decir eso porque él se mueve más en un ambiente americano y no porque tenga apellido anglosajón. Él se llama Roberto Hudson. Es mi paisano en realidad, pero en mi país, como en México, El Salvador y otros países tenemos apellidos de otras nacionalidades. Italia, de Francia, España, indígenas y de todo, por supuesto, tenemos en nuestras tierras los nombres y los apellidos. Y en cuanto a eso, definitivamente lo que estoy tratando de decir, pues, es que este hermano, sin embargo, aun cuando es mi paisano, él se relaciona más en un ambiente de hermanos anglosajones, o sea, en inglés. Él habla los dos idiomas, por cierto. Pero, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cuál será la razón que no llega el avivamiento? Si nosotros les dejaría por tarea, hermanos, que lean esta, si se puede decir, profecía que se encuentra en solamente tres capítulos de este profeta menor. Se dice que es el octavo entre los doce profetas menores. Y ustedes saben que un profeta menor quiere decir es alguien que escribió pocos capítulos en la Biblia. No es que sea menos profeta que Isaías o que Jeremías o Ezequiel, Daniel, que escribieron muchos capítulos en relación a él, ¿no? Sino que, simple y sencillamente, por eso se le considera o denomina un profeta menor. Ahora, el profeta realmente se está quejando, pero también está clamando a Dios. Está clamando porque ve delante de sus ojos violencia, maldad. Es lo que se ve todavía en nuestros países. El escuchar como la iglesia primitiva que han ejecutado a doscientos misioneros en el África. Es algo doloroso, es algo injusto. Eso se le llama violencia. Destrucción sucedía en esos días. Y también parece ser que esta profecía de Habacuc hoy también se está cumpliendo porque nosotros tenemos injusticias sociales que también no solo en este país, en nuestros países y hoy alrededor del mundo siguen sucediendo. Y esta es la razón de por qué el profeta se queja y también con clamor. Cuando dice que da voces, quiere decir con clamor, con dolor y fuertemente habla al Señor y le dice, ¿dónde estás? Tú eres muy limpio. Eres santo como para permitir la maldad. ¿Por qué tú permites eso, Señor? Y bueno, él se queja en el capítulo 1, versículo 2 al 4 y Dios le responde pronto del 5 al 11. Podemos decir entonces que este profeta, dejen de decirle un poquito su antecedente. Bueno, yo quisiera pensar de que Habacuc, aparte de que no se nos dice más que dos veces su nombre en su mismo libro, no se nos dice realmente quiénes eran sus padres, de qué familia sacerdotal, línea profética venía en el sentido de su herencia anterior como profeta. No se nos dice. Sin embargo, yo quisiera pensar que como un profeta menor es un profeta poético y cantor también. Y lo van a ver después. Pero se dice de que en el año 605 fue cuando él comenzó su actividad profética antes de Jesucristo, hasta el 587 durante principio del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y en la respuesta que Dios le da al profeta del versículo 5 al 11, si ustedes se van a dar cuenta a leer, se van a dar cuenta, hermano, de que el Señor le responde y le dice al profeta que él va a levantar a la nación de los caldeos. Es una nación cruel y presurosa. Y lo primero que uno piensa en los que venimos de Centroamérica, no Rusia, cómo se metió allá en Centroamérica, en El Salvador, en mi país, a través de Cuba, cómo actualmente está ahora allá en Venezuela y cómo definitivamente, verdad, han habido naciones como la de los caldeos todavía a través de los siglos y en nuestros días. ¿No? Que ahí van, ¿no? Sin importar a cuántos mataron, 500 y no sé cuántos estudiantes hace dos años. El superintendente anterior me dijo en un campamento de niños ahí cuando estábamos a la hora del lunch, teníamos un viaje misionero a mi país en esos días. Me dice, no vayan, acaban de matar a más de 200 estudiantes y ustedes pueden correr riesgo de muerte. Así que decidimos cancelar el viaje y nos fuimos a servir al Señor a Constitución México, por cierto, me acuerdo. Estamos orando por el pastor nuevo actualmente aquí en Baja California, pero lo quiero decir es de que definitivamente, hermanos, derramamiento de sangre, como por causa de los narcotraficantes, las pandillas y cuántas otras cosas por las cuales la tierra clama delante de Dios por la maldad que hay. Y esa es la razón de por qué verdaderamente, hermanos, no hay avivamiento. ¿Saben por qué? Número uno, porque nos hemos hecho tolerantes con el pecado. Ya no nos importa realmente ahora porque está legalizada la marihuana que fumen o no los muchachos o las personas o de todas las edades. El licor, pues ya, eso fue aprobado hace, ¿qué? Por lo menos 70, 80 años en este país que se comenzó, ¿no?, a mundanalizar y hacer esto porque habían tiempos todavía, en el siglo pasado. Nosotros nos quejamos, fíjense, cuando yo estaba de pastor, ¿dónde era? En Selma, cuando recién llegamos de Ecopark, sí, perdón, de Los Ángeles, nos fuimos allá a Selma. Y en esa ciudad decía que no se puede poner un bar a cierta distancia de una iglesia y nosotros nos opusimos con el concilio de la ciudad y no lo dejamos, no lo dejamos poner para vender el pecado. Ahora a la gente no le importa. El licor que tome la gente, el vino, la Biblia nos dice que produce traición al que es dado al vino y le hace hacer maldades. La marihuana es igual, como me dijo un amigo dueño de grúas. Una vez que andaba por ahí con otro amigo que tiene su vulcanización y reparación de llantas, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero el punto es que ya me detuve, le saludé, vino a saludarme, creo que así fue, y me enseñó una bolsita. Marihuana, droga. ¿Sabes una cosa? Me dice, hoy los accidentes que están sucediendo son más a causa de la marihuana, de la droga, que del licor. Hoy, después de que se legalizó la marihuana, hermanos, que no hace mucho, ustedes lo saben, uno o dos años, ¿no? ¡Qué triste! Todos sabemos que el alcohol y la marihuana puede ser utilizado para fines, ¿qué? Médicos, medicinales. Es bueno. Pero no cuando se abusa o cuando se supone que es para recreo, ¿sí? Como dice el que toma, ¿no? Para alegrarse. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso, mis hermanos. La palabra de Dios dice el profeta que Dios es santo y Él es muy limpio para ver el mal. Entonces, en este sentido, nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos realmente como iglesia si estamos orando, si estamos clamando y suplicando que Dios tenga misericordia de este mundo cruel y perdido. Por eso Dios levantó a la nación caldea, una nación cruel, mala, opresiva, destructora. Por eso reaccionó el profeta en el capítulo 2 y le dice a Dios, ¡Ey, un momento, padre! Yo no te estoy diciendo que por la maldad que está cometiendo aquí mi gente con mi paisa, ¿no? O con mi raza. No tampoco para que los invadan estos babilonios opresivos, violentos también, destructores, llenos de maldad. ¿Cómo es posible que tú, Señor, vienes entonces a destruir a los mismos destructores con la misma destrucción? Y si nos ponemos a pensar dos veces, la Biblia dice que el mal que uno hace, ese va a cosechar, ¿sí? Y que el pecado que comete la gente, ese pecado le va a llegar a la gente. Entonces, no nos olvidemos que hoy Dios todavía puede utilizar a naciones más grandes que otras naciones y por eso permitía a Israel y permiten otras naciones que vengan a invadir y arrasar con todo a las naciones más pequeñas. Dios siempre tiene el mejor consejo, hermanos, y sabe cómo ejecutar juicio a través del brazo aún de los malos, como la nación de los caldeos, como algunas naciones en nuestros días que han hecho y están haciendo males a otros grupos de personas, porque hablamos como latinos de nuestro continente latinoamericano, pero ¿qué de Lejano Oriente? El África, tanta maldad, tanta matazón, tanta violencia, tantas injusticias. Pero usted lee esta profecía en la que entonces, después de que Dios le responde al profeta a su queja y a su clamor, que va a usar a esta nación para castigar a su pueblo, y entonces a esto protesta y reacciona el profeta y le dice, ¿cómo es posible que tú vayas a hacer eso, Señor? En otras palabras. Pero en el capítulo 2, la palabra del Señor, hermanos, ahí nos enseña, ¿sí? En este diálogo que hay entonces entre Dios y el profeta, primeramente, en segundo lugar, le dice ahora Dios al profeta, tú no te preocupes, aprende a confiar en mí y déjame al mundo, que yo voy a saber cómo tratar con él. Con razón el profeta, hermanos, es tremendo, yo estaba leyendo esto y digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que el profeta dice que él va a estar tranquilo en medio de la aflicción. ¿Por qué razón? Porque él entonces se ha dado cuenta que él no tiene que ver nada con los robos de la tierra, él no tiene que ver nada con el derramamiento, el homicidio, o el asesinamiento de gente inocente. Él no tiene que ver nada con los viciosos. Él definitivamente tampoco tiene que ver nada con la idolatría. Israel, como nosotros, como pueblo, ¿verdad? Hemos sido idólatras. Entonces, preferimos creer en una imagen o en algo hecho de plata o de oro que creer por la fe en ese Dios que dijo ser Espíritu y tres veces Santo. Entonces, en este sentido, el profeta nos dice que el Señor le enseñó para que él definitivamente confiara y no se preocupara de lo que Dios iba a hacer. Esto es tremendo, pero la palabra del Señor es muy clara entonces y nos dice que el Hijo de Dios siempre puede estar en paz y estar seguro en la protección y en la fortaleza que solamente viene de Jehová Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. El que está en control, hermanos, de todo lo visible e invisible, porque no todo lo que está allá lo vemos. Y Pablo, como dijo cuando fue al tercer cielo y escuchó palabras que no le son dadas al hombre o a uno oír ni a entender. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener siempre la certidumbre que en medio de los peligros y de las destrucciones y de las violencias y de las injusticias, porque el profeta le dijo, ¿cómo es posible que tú permitas que esta nación venga a invadir y el impío maltrate al más justo que él? Y eso humanamente no nos suena ni nos parece en la lógica humana, como diciendo, ¿cómo tú permites que los malos le hagan mal al que hace el bien? Pero obviamente no todos en Israel se estaban portando bien, muchos se estaban portando mal y Dios tenía que llamarlos a cuenta y por eso los enjuicia y les manda a una nación destructora. Protesta el profeta en cuanto a la respuesta que le da Dios de lo que va a hacer con su cuerpo. O sea, van a venir ayes también de parte de los que se han portado mal entre los hijos de Dios. Van a sufrir las consecuencias de sus pecados por sus maldades. Es lo que dice el profeta. Obviamente, cuando Habacuc entonces dice a Dios su protesta, ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Capítulo 2, versículo 18. La estatua de fundición que enseña mentira. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra, fíjese. Qué espíritu de incredulidad, ¿no? Y qué espíritu más perdido, ¿no? El de Israel en esos días. Que aún a pesar de que sabían que hacían de palo, de yeso, del metal o de lo que fuese, esas imágenes o esas estatuas, ellos mismos las adoraban. Pero fíjese, dice el profeta, hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y el profeta le recuerda al pueblo y le dice quién es Dios. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. O sea, el profeta está llegando ahora a una conclusión. Siempre que vamos a la casa del Señor, Él siempre te ve y te oye. Él siempre te ve y te oye. Así que cuando tú vengas a su casa, ven con la disposición de encontrarte con él porque te ve y con tus oídos dispuestos a escuchar lo que él te va a hablar. Porque él dice, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Obviamente que después de que vimos que en el primer capítulo está la queja y el clamor del profeta por las injusticias, por la opresión, por la violencia, por la destrucción, por los supraytos, por las iniquidades, por las maldades, por las contiendas, por el derramamiento de sangre injusta, por llevar, diríamos, a las cortes, los pasos y torcer la ley. Y cuántas de estas cosas no suceden en nuestras tierras y con dinero, dice, se soborna y se compra y se hacen cosas, torciendo así la justicia. En el capítulo 2, cuando Dios le responde, entonces, que por estos pecados y maldades va a castigar a través de esa nación caldea, yo no sé Dios qué otra nación va a utilizar para castigar a algunas que se están portando mal alrededor del mundo. O quizás nosotros mismos, con el aborto, con el matrimonio homogéneo entre hombres y mujeres, con la legalización de la droga ahora, de la marihuana, con el tráfico humano y con tantos otros males sociales que verdaderamente se siguen permitiendo y se hacen como que si no fuera nada malo. Pero Dios está en su santo templo y está viendo y está oyendo y Dios va a enjuiciar a las naciones y nos va a llamar a cuentas también a cada uno de nosotros. Y entonces, después de que el profeta ha aprendido en el capítulo 2 a confiar completamente en el Señor de manera que él dice, lean el capítulo 1 y 2, de que él va a estar tranquilo en el tiempo de la angustia, de la aflicción. Uno pensaría, diría, este profeta es bien egoísta como lo que no le importan los demás. Pero no, era santo y tenía un Dios santo y quería recordarle al pueblo que había sido llamado a ser santo como su Dios y se habían apartado de él y ahora les está llamando al arrepentimiento y esa es la razón, mis hermanos, porque no tenemos avivamiento hoy. No estamos doblando las rodillas, no estamos teniendo las células de oración que Dios llama todavía a su pueblo a tener, de clamar, de venir, de interceder. Porque en el capítulo 3 usted lo escudriña bien. Y allí cuando yo digo Habacuc era un profeta poético como Isaías, tipo Isaías en el sentido de predicar en contra de las injusticias, de los males sociales. Pero también era como David un cantón, cantaba. Fíjense lo que dice. El 3 entonces que es la tercera sección de la que está compuesta esta profecía. En esta encontramos en la tercera sección o parte de su profecía. Uno que hace una oración en forma de salmo y está compuesta la oración para cantar a la gloria de Jehová y utiliza también un vibrante lenguaje poético en el que Él está en un sentido declarando la seguridad de la protección y de la fortaleza que viene de su Dios, su Salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces la salvación llegamos a la conclusión que es una decisión personal que el estar a cuentas con Dios es algo entre Dios y uno y que nadie va a dar cuentas a Dios por otro. Cada cual es responsable de sus propias acciones y el profeta está entonces enseñándonos que como Él es santo nosotros somos llamados a ser santo en toda nuestra manera de vivir y no debemos de ser tolerantes con el pecado, debemos de enseñar y predicar en contra del pecado y nosotros nunca estar de acuerdo con el pecado. Hoy escuchaba el testimonio de un muchachito que le estaba escuchando mientras me bañaba. A mí me gusta hacer cosas que mucha gente dice, este es raro, en el baño me pongo a textear o a ver cosas, pero son saludables por supuesto y bañándome me gusta escuchar a predicadores y estaba escuchando a ese niño que de chiquito comenzó a predicar, no sé si sea ecuatoriano o peruano por su asunto puedo identificar de dónde son las personas, por lo menos no son dos países, pero no indagué de qué origen, pero es sudamericano por su acento. El asunto es de que cuando lo estaba escuchando desde niño comenzó a predicar ya es un jovencito, ya tiene como 22 años y le han preguntado que si tiene enamorada se dicen allá, ¿no? He escuchado, yo he tenido amistades de Sudamérica que se expresan así, entonces realmente él dijo que sí, pero que él está esperando un día encontrar a la persona correcta, porque él todavía utiliza su talento de tocar y de cantar y de predicar la palabra de Dios ahora que es un joven y está esperándose hasta el matrimonio. Qué lindo, ¿no? En nuestros días que escuchemos esos testimonios nos llevan a la persona del profeta Habacuc. Él dijo, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. No moriremos. Los verdaderos hijos de Dios siempre confían en Él para todo, aun en los tiempos de mortandad, aun en los tiempos de peligro, aun en los tiempos de escasez. Los verdaderos hijos de Dios sacan de Dios fortaleza espiritual y tienen una fe y una confianza total en el Señor y miren lo que dice en el capítulo 3. Por eso le decía que para mí Él no solamente es como un profeta poético, pero es un profeta cantor. Miren, miren lo que dice. Pero después voy a concluir diciendo entonces ¿qué necesitamos hacer hermanos para que venga el alemamiento? Oh Jehová dice cuando hace la oración el profeta Habacuc capítulo 3 He oído tu palabra y temí. Oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Hermanos, ¿no le suena a usted como uno que hace poesía y uno que canta? Esta oración fue como en una forma de salmo o de canto de alabanza a Dios. Aunque es poético pero también es profético. Habla de que los ríos se van a la gente va a temblar porque los montes se van a desmenuzar. Claro que son poesías que no nos gusta escuchar son los terremotos que hemos tenido en México en Centroamérica Oaxaca hace poco Hawái por acá cerca erupción volcánica en Guatemala pero la Biblia dice he visto las tiendas de Cusán en aflicción las tiendas de la tierra versículo 7 de Madian temblaron te airaste oh Jehová contra los ríos contra los ríos se airaste fue tu ira dice contra el mar los tsunamis verdad las inundaciones se desbordan los ríos y arrasan con pueblos con aldeas no nos gusta escuchar esto pero Dios no ha cambiado y Dios siempre va a enjuiciar en cualquier lugar yo le llamo esto los juicios parciales de Dios en diferentes partes de la tierra por el pecado de la humanidad pero verdad que cuando escuchamos y vemos eso nos duele después en las noticias no es cierto escuchar y ver esa es la razón que el profeta dice primero lo que dice es oración que es en forma de canto oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia o sea si señor está bien que cuises en contra del pecado a todo el mundo a la raza a los paisanos de todas nuestras naciones de todas las ciudades y pueblos pero en la ira acuérdate de la misericordia y es a lo que Dios nos está llamando hoy hermanos a la iglesia a interceder que en esta ira de esta pandemia de esta pestilencia una de las cosas que yo comencé a enseñar y a predicar y a la gente no le gusta ah pero como es posible hoy he sabido como pastor que fui de la iglesia de Selma de una familia de familiares de nuestros hermanos tres han muerto y según la llamada que hizo este hermano mientras mi esposa y yo veníamos viajando en un mes o dos meses han muerto tres hijos de cuatro de una familia por esta situación hoy murió la hija y ya habían muerto dos hijos uno la semana pasada el otro hace varias semanas quizás tres semanas un mes solo queda una y la mamá fue la única de 91 o 92 años que se recuperó hasta el COVID hace más o menos un mes y ya están en convalecientes lo que nos duele es venían a Cristo y serán católicos bueno decía el doctor Rodríguez no se sorprendan que también en el cielo van a haber católicos pero los católicos que se convirtieron y los que dejaron la idolatría y todo tipo de pecado si aquellos que nacieron de nuevo aquellos que confesaron a Jesús como su salvador personal se arrepintieron de sus pecados y cambiaron de estilo de vida y comenzaron a vivir de acuerdo a las enseñanzas de las sagradas escrituras porque entonces usted y yo podremos vivir y andar como el profeta Habacuc que dice haces mis pies como de sierva ¿ha ustedes visto caminar a las siervas? ¿saben ustedes que es una sierva? no es una sierva de sirvienta como decimos en nuestros países ¿verdad? no es un animal que se parece al veneno y puede llegar a pesar hasta 700 libras y corre y comea y puede ir a partes altas a una velocidad increíble tiene unas fuerzas en sus piernas dice haces mis pies como de sierva ¿qué está diciendo y el profeta? tú me das fortaleza desde acá hasta acá y me mantienes espiritualmente acá arriba aun cuando hay acá problemas y necesidades mortandades a opresiones abusos injusticias pecados de todas las especies el profeta dice entonces que él en Jehová tenía ¿qué? su protección fortaleza yo diría su seguridad para todas las cosas ¿saben que nosotros nos sentimos dichosos hermanos cuando venimos de allá del pueblo de donde somos de Selma poco más de 25 mil habitantes a Los Ángeles que tiene más de 7 millones bueno regresamos porque ahí vivíamos mi esposo y yo antes del 85 al 87 en el este de Los Ángeles después de Dios nos movió del 87 en adelante a pasar unos años después regresamos al downtown de Los Ángeles y después Dios nos llevó para allá y después de más de 20 años o 7 meses que pastoreé ahí en Selma yo me pongo a pensar y digo Señor es increíble nosotros vivimos en una tierra de abundancia ahí nadie se muere de hambre allí hay abundancia de comida de alimentos de frutas de verduras de nueces pero yo creo que el profeta estaba en la ciudad así como ustedes están en las ciudades grandes sin embargo que él aprendió a confiar en el Señor y escuche lo que dice la palabra de Dios aunque la higuera no florezca fíjense ni en las vides haya frutos o sea en los piñeros donde hay uvas que por cierto hay unas uvitas y un poquito de un higo para que se coman uno aunque sea para que saboreen algo sabroso a mi esposa y a mí siempre nos ha encantado comer higos desde pequeño mi tío tenía una higuera y me gustaba comer higos aunque falte el producto del olivo si allá también hay olivo y los labrados no den mantenimiento imagínense que todo lo que se cultiva o se siembra allá en le llaman el valle de San Joaquín pero le llaman el valle de Jesucristo porque todo es del creador de Dios hijo como el padre y el hijo de Dios aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada como me gusta ver las majadas de las ovejas cuando a veces viajes de la peor no en todas partes hay ovejas allá eso sí pero hay mucho ganado ganadería y no haya vacas en los corrales eso sí hay demasiado muchas muchas especialmente algunas ciudades como Tulares Hanford está llenísimo nosotros hacemos no hay mucho de como le llaman vaquería le dicen no pero sí hay muchos cientos de uvas especialmente durando mecorino para igual al señor mire lo que dice el profeta y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo dice el profeta que yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación ¿cuántos dicen amén a eso hermanos? o es que nada más nuestro gozo depende de las circunstancias Pablo nos dijo regocijes otra vez digo regocijes y estaba en la cárcel lo tenían ahí con grillo con cadenas lo habían físicamente maltratado y todavía nos dice que nos gocemos y nosotros por cual es que ha resfriado enfermedad y aún cuando le llegó el COVID pues gloria a Dios que ya pasó ¿no? denle gracias a Dios que está vivo gócese regocijese denle honra y gloria al señor que estamos acá todavía si vivimos para el vivimos y si morimos ¿qué? para el morimos sea que vivamos o muramos los cristianos somos los más seguros y dichosos en esta vida por eso Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos ¿qué? en diversas pruebas sabiendo dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia sí la paciencia va a ser probada para traer ¿qué? esperanza y el ciclo ¿verdad? se repite cuando Dios sigue permitiendo pruebas para que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento del señor Jehová concluyo dice el versículo 19 es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas con sed no con esa y en mis alturas me hace andar que tremendo ¿no? que tremendo entonces finalmente su crecimiento espiritual va a depender de la relación íntima espiritual que usted tenga con Dios Padre Dios Hijo a través de Dios el Espíritu Santo ¿por qué no llega el ayudamiento? ¿por qué nos hemos hecho tolerantes con el pecado? ¿por qué no estamos teniendo grupos de oración ni celos de oración ni estamos viniendo a orar a la casa de Dios como Dios nos llama interceder por la iglesia y especialmente por nuestras comunidades de perdidos y de perdidas si clamáramos más a Dios por esta nación hermano yo creo que Dios la puede rescatar todavía pero nuestro clamor hermano debe de ser sincero no sólo de quejarnos y de ver todos los males sociales que hay en este gran país y también en nuestros países esto debería de llamarnos a la reflexión que si queremos avivamiento ¿qué debemos hacer? enseñar y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo cuando hay pecado decir esto no agrada al Señor búscale entrégate a Él para que vengan tiempos de refugio de Dios a tu alma para que tú puedas nacer de nuevo recibe a Jesús como tu salvador personal busca la llenura del día del Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos busca el bautismo con el Espíritu Santo y fuego de Dios deja que Dios te llene y deja que Dios haga de ti un intercesor uno que se pone en la brecha para que Dios no destruya la tierra como vemos hoy en día que se está destruyendo en muchas partes huracanes ya comienza ¿no? me ha tocado ir al país en mi viaje misionero y los árboles así pero gigantes cortados por rayos y por muchas otras formas casas terriblemente ustedes saben los huracanes como como una aplanadora hermanos de Antebris como dicen en inglés solo las ruinas y todo ahí deshecha sí pero usted lee el capítulo 3 y dice que los montes y los collados se humillaron delante de Dios en Guatemala la gente comenzó a aclamar en este huracán digo erupción volcánica que tuvieron hace mucho agua yo pienso que se puso en oración de ayuno hace poco venía un huracán terrible y gracias a Dios que no les hizo nada Dios todavía quiere acordarse en la ira de la misericordia cuando clamamos y pedimos que Dios tenga misericordia en nosotros ¿qué hacemos entonces para que Dios nos avive en nuestros días? ¿él lo puede hacer en las iglesias locales? ¿lo puede hacer a nivel nacional? dijo un predicador de la iglesia más grande del mundo hace muchos años oren y ayunen también y siempre oren y nunca dejen de ayunar hasta que llegue el avivamiento y para que sigan sigan orando y ayunando y Dios seguirá trayendo avivamiento a su país o a sus comunidades que Dios nos haga un pueblo de intercesión que Dios nos haga un pueblo que se pone la brecha para orar a favor de las almas perdidas para que no se vayan sin Dios y sin esperanza que Dios bendiga a cada uno de ustedes voy a leerles el resultado y después nos despide a quien corresponda despedirnos hermanos votando 25 conté mal era más uno había contado 24 les dije dice así entonces para pastor por dos años de conexión iglesia de la sarena reverendo Pedro Moreno si 25 no cero declaramos electo a su nuevo pastor Pedro Moreno aquí en la iglesia de conexión iglesia de la sarena Dios les bendiga oraremos mucho por todos ustedes con el ministerio de su nuevo pastor con más razón ahora no para que el Señor les dé grandes victorias y recuerden en su nombre y con su pastor ustedes van a hacer grandes proezas para la honra y la gloria al Señor Dios les bendiga no sé quién concluye hermano Jorge el servicio si es el hermano la hija muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que ha compartido la palabra y la experiencia de que este pueblo puede ser avivado este pueblo puede ser unido ese pueblo es básico para que podamos tener una nueva visión renovada para poder tener que doblar las rodillas mantenernos en ayuno y oración unidos como hermanos y alcanzar las almas que Dios tiene preparadas para este lugar les invito a que nos pongamos de pie inclinando su rostro cerrando sus ojos Padre Santo somos agradecidos por su amor bondad y misericordia con la cual Dios le ha placido establecer su reino de justicia de amor y de verdad en cada vida mente y corazón le damos gracias por esta palabra le damos gracias señor amado por este llamado a la oración y al ayuno le damos gracias por la manera en que usted oh Dios amado da una respuesta para poner al siervo de Dios en este lugar le damos gracias señor amado porque de aquí en adelante usted va al frente y nosotros le seguimos sabiendo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo Señor nuestro que la paz del Señor vayan con nosotros amén los bendigo en el nombre del Señor Jesús amén despidámonos unos de otros guardemos nuestras sillas y nos bendiga